Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Byron Guatín, conductor del programa La Ruta del Rock en Español. Los saludos desde Quito, Ecuador, el abrazo súper especial y las felicitaciones a Radioscom Online que está cumpliendo 17 años de estar al aire. Todos los que conformamos esa hermosa familia, los celebramos a lo máximo. Y que viva, que viva Radioscom Online.